¡Ay, Valeria, estoy muy feliz, bebé! ¡Ay, cuéntame por qué, Regi! ¡Ya te había contado, bebé! ¡Va a venir Alexis por mí a la salida! ¿Quién es ese tal Alexis? ¿Es el nuevo novio de Regina, Emilio? Pensé que ya sabías. ¡Ja! O sea que ya tiene otro novio. Pues bien por ella. Yo estoy trabajando en mí para ser mejor persona. Ya, Emilio, si quieres puedes llorar. Yo no le voy a decir a nadie. ¡Ay, por favor, Ramiro! ¡Ni quién quiera llorar! ¡Esta piña ya no es de esos tacos! Ella me perdió cuando me engañó con Miguelito. Bueno, sí, tienes razón. Además, ya tengo una mujer con quien puedo ver películas, comer palomitas y pasar tiempo juntos. Emilio, tu mamá no cuenta. Bueno, ya. Ojalá no nos los encontremos al rato en la salida. Y recuerda, Emilio, nadie es mejor que tú. Hola, mi amor, ¿nos vamos? ¿Es ese nuevo novio de Regina? Sí. Bueno, pero recuerda que tú tienes bonitos sentimientos, Emilio. ¡Ay, por favor! ¿Qué tiene él que no tenga yo? Bonita voz, cabello brilloso, está alto, va al gimnasio, tiene bonita sonrisa. Oye, Ramiro, ¿de qué lado estás? Si quieres, ya ve y dile que te gusta. Lo siento, Emilio, me dejé llevar por el momento. Espera, Ramiro. Oye, Alexis, ten cuidado porque después le da por poner el cuerno. No le hagan caso a mi amigo. A veces a él le da por decir verdades. Ya vente, Emilio. Y no la trates tan bonito. No vaya a ser que se aburra tan bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Tratando de tranquilizar a Emilio. Ya vio al nuevo novio de Regina, ¿verdad?